En el último video de los pulmones y del intercambio de gases en el sistema respiratorio de nuestro cuerpo, nos quedamos en los sacos alveolares. Déjame dibujar uno aquí. Tenemos estos sacos alveolares, los cuales mencioné anteriormente, están en estos pequeños grupos de esta manera. Déjame dibujar un par más de alveolos para que se entienda mejor. Y si recuerdas del último video, el aire atraviesa nuestra tráquea y esta se divide en nuestros dos bronquios y luego estos se dividen en los bronquiolos. Y los bronquiolos terminan en los alveolos. Estos son los alveolos. Estos son los sacos diminutos de los que hablamos en el último video del sistema respiratorio. Y te recomiendo ver ese video si nada de esto te resulta familiar. Tenemos, por supuesto, a nuestro bronquiolo conectado a esto y de aquí se ramifica uno más que acaba en otro grupo de sacos alveolares. Pero no quiero dar muchos detalles de eso porque lo cubrí en el último video. Déjame etiquetarlos. Bronquiolos. Y estos son alveolos. Estos son los alveolos. Y en el último video vimos que el aire, cuando inhalamos, cuando nuestro diafragma se contrae y hace que nuestros pulmones se expandan y llenen ese espacio, ingresa el aire y ese aire que viene será... Estamos respirando aire atmosférico. Tendrá 21% de oxígeno y 78% de nitrógeno. Y, de hecho, en la atmósfera el dióxido de carbono es casi un gas traza. Tiene menos del 1% de CO2. Cada vez que inhalas, esto es lo que obtendrás. Y dijimos en el último video que tienes estos capilares, estos capilares pulmonares que están a lo largo de los costados de los alveolos. Déjame dibujar a esos capilares pulmonares. Cuando están desoxigenados, vienen aquí para ser oxigenados. Podrían verse un poco morados. Cuando están desoxigenados, podrían verse un poco morados y van por los costados de los alveolos y luego toman el oxígeno que está dentro de los alveolos. El oxígeno se difunde a través de la membrana de los alveolos en estos capilares, en estos tubos extremadamente delgados. Y una vez que lo hace, la sangre se torna roja. Y hablaré un poco de por qué se vuelve roja. Luego se vuelve roja. Y ahora que es roja, ya tiene oxígeno. Y una vez que lo tiene, está lista para regresar al corazón. Lista para regresar. Esta es sólo una pequeña parte de ella. Aprendimos en el último video que algo que se aleja del corazón. Esta se aleja del corazón. Esta es una arteria. A de alejarse, arteria. Y aquellas que van hacia el corazón son venas. Esta de aquí es una vena. Ahora una pregunta. Y esta surgió en el último video. De hecho, es bastante buena. Cuando inhalamos, la mayor parte del aire es nitrógeno. Sólo el 21% es oxígeno. ¿Qué pasa con todo ese nitrógeno ahí? ¿Cómo es que eso no ingresa en nuestra sangre? Y esa es de hecho una excelente pregunta. Para resolver eso, ayuda a explicar lo que está sucediendo aquí. Dibujemos esto un poco más grande. Déjame dibujar una membrana alveolar un poco más grande así. Este es el interior de mi alveolo. Esta de aquí es la membrana. Es muy delgada, casi tiene el espesor de una célula. Y luego tienes un capilar. Tienes un capilar que va al costado de ella. Tienes un capilar que va al costado de esta superficie. Este es el capilar que va a lo largo del costado de esta superficie, justo así. Y esto es por oso a gases, como el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono. Y lo que tenemos aquí es el corazón... El corazón está por aquí. Esta es sangre proveniente del corazón. Y esta va de regreso al corazón. Bueno, el corazón está en ambos lados. Escribamos esto... Proveniente del corazón y hacia el corazón. Y lo que tienes aquí es que cuando venimos del corazón, esta es sangre desoxigenada y tendrá una alta concentración de dióxido de carbono. Aquí está el dióxido de carbono. De hecho, se difunde en la sangre. De hecho, se lleva en el plasma de la sangre. No está cargado por glóbulos rojos. Hablaremos de eso en un segundo. Aquí tenemos un montón de dióxido de carbono. Y la concentración de dióxido de carbono en la sangre desoxigenada será más grande que la concentración de dióxido de carbono dentro de los alveolos. Si esto es poroso al dióxido de carbono, esta es mi membrana. Y de hecho, lo es. Estas moléculas de dióxido de dióxido de carbono van a difundirse hacia adentro de los alveolos. En el otro lado tenemos oxígeno. Lo que inhalamos es 21% oxígeno. Tenemos más oxígeno que dióxido de carbono. Y esta es sangre desoxigenada. Utilizamos todo el oxígeno en nuestro cuerpo. Hablaré de eso ya sea en el final de este video o en un video futuro, de cómo lo usamos o hacia dónde se va en nuestro cuerpo. Pero no hay oxígeno aquí. El oxígeno se difundirá a través de esta membrana, porque aquí la concentración de oxígeno es baja. Ahora, la pregunta es ¿qué está pasando aquí? Bueno, podemos notar inmediatamente que conforme el oxígeno se difunde a través de esta membrana, de pronto esta es sangre oxigenada lista para regresar al corazón. Así que esta transición entre arterias y venas es algo bastante fijo. Aquí dices que ésta proviene del corazón, es decir, se aleja de él, de arteria. Y ésta regresa al corazón, así que ésta es una pena. De manera que podríamos marcar la división. Podríamos decir, bueno, una vez que se oxigena podemos regresar al corazón, o sea, es difícil decir dónde acaba la arteria y dónde comienza la vena. Una buena señal es cuando la concentración de dióxido de carbono baja y donde la concentración de oxígeno aumenta. Ese es un buen momento. Cuando empezamos en la arteria pulmonar es un buen momento. Cuando empezamos en la arteria pulmonar, y probablemente en el siguiente vídeo verás por qué las arterias pulmonares son especiales, porque las arterias pulmonares, alejándose del corazón, no tienen oxígeno o muy poco oxígeno y tienen mucho dióxido de carbono. Y las venas pulmonares, pulmonares y es arbitrario cuando la arteria se vuelve vena. Una vez que se oxigena, está lista para regresar al corazón. Es una vena pulmonar y está oxigenada. Esta está oxigenada y esta desoxigenada. Ahora, la razón por la cual digo que es especial, además del hecho de que las arterias y venas pulmonares van hacia y de los pulmones, es que son como lo opuesto de lo normal, porque en el resto del cuerpo cuando nos alejamos del corazón, o si estamos hablando de arterias, verás que esa es sangre oxigenada, mientras que cuando nos alejamos del corazón a los pulmones, es sangre desoxigenada. De manera similar, en el resto del cuerpo, cuando regresamos al corazón, verás que es sangre desoxigenada, pero en las venas pulmonares, cuando vamos al corazón, está oxigenada porque los pulmones son los que retiran el dióxido de carbono y nos dan el oxígeno. Ahora bien, aún no he contestado la interesante pregunta anotada en la sección de mensajes del último vídeo. ¿Qué pasa con el 78% del nitrógeno que está aquí? Hay bastante nitrógeno aquí, hay más que oxígeno y mucho más que el dióxido de carbono. ¿Qué les pasa a todas estas moléculas de nitrógeno? Y la respuesta es que el nitrógeno se puede difundir y de hecho se difunde en la sangre, pero la habilidad de la sangre para tomar el nitrógeno no es tan grande. Y te preguntarás, ¿qué es lo que hace tan especial al oxígeno? ¿Por qué la sangre puede tomar el oxígeno mucho más fácilmente que el nitrógeno? Y ahí es donde entran en juego los glóbulos rojos. Déjame escribir esto, glóbulos rojos, los cuales son fascinantes en muchísimos aspectos. Los glóbulos rojos son células que fluyen a través de todo nuestro sistema circulatorio y se ven como pastillas pequeñas. Si fuera a dibujar uno, son como una esfera plana con una pequeña hendidura a cada lado de él. De perfil se ve algo así y si pudieras ver a través de ellos encontrarías una pequeña hendidura en cada lado. Si los vieras desde un ángulo se vería algo así, con una pequeña hendidura de ese lado y una hendidura similar del otro lado. Y los glóbulos rojos, de hecho podría hacer bastantes videos sólo de glóbulos rojos, contienen hemoglobina y quizá haré un video de la hemoglobina únicamente. La hemoglobina es una pequeña proteína que contiene cuatro grupos hemo. Adentro de los glóbulos rojos tienes millones de proteínas de hemoglobina. Y las proteínas de hemoglobina, simplemente dibujaré estas proteínas, tienen estos cuatro grupos hemo cuyo componente principal es hierro. Y esa es la razón de su alta importancia. Si no tienes suficiente hierro, tendrás problemas procesando oxígeno en tu sangre y tu hemoglobina no sería funcional. Lleva hierro en ella, tenemos cuatro de estos grupos. Cada uno de estos grupos se une a moléculas de oxígeno, se enlazan muy bien con el oxígeno y veremos en el siguiente video cómo liberan el oxígeno. Pero estas tienen millones de grupos hemo en ellas y el oxígeno se difunde a través de la membrana de los glóbulos rojos y se enlaza a estos pequeños grupos hemo en tu hemoglobina. Debido a que los glóbulos rojos tienen a la hemoglobina dentro de ellos, son como las esponjas para el oxígeno, porque la hemoglobina es muy buena tomando el oxígeno. Los glóbulos rojos son capaces de esencialmente absorber todo el oxígeno del plasma. Al plasma lo podemos ver como el fluido general de la sangre, sin incluir a los glóbulos rojos. El glóbulo rojo aquí no es tan rojo y la razón, y este es un punto clave, la razón por la cual no es tan rojo, quizá tenemos un glóbulo rojo aquí. El dióxido de carbono la mayor parte del tiempo está viajando en el plasma, es absorbido en el fluido. Y hablaré de eso en un video futuro. Esa es de hecho una forma un poco distinta, que es el ácido carbónico, y es un punto clave para que el plasma sepa exactamente dónde dejar el oxígeno, pero hablaré de eso en un video futuro. Pero aquí, este glóbulo rojo tiene bastantes proteínas de hemoglobina en él, pero esas proteínas de hemoglobina se han desecho de su oxígeno, y de hecho resulta que la hemoglobina... con oxígeno la hemoglobina se ve roja, refleja la luz roja. Cuando no tiene oxígeno, la hemoglobina no se ve roja, se ve un poco morada, azul, obscura. Y esa es la razón por la que en la mayoría de tu cuerpo las venas que tienen glóbulos rojos desoxigenados se ven un poco azules. Y la razón por la cual cambia su color es porque cuando el oxígeno se une a los grupos hemo en la hemoglobina, de hecho cambia la conformación entera, la estructura entera de la proteína, y hemos visto eso varias veces. La proteína completa se dobla de tal manera que en lugar de que se refleje luz morada u obscura, ahora la luz roja es reflejada. Esa es la razón por la cual los glóbulos rojos se volverán rojos una vez que tomen el oxígeno. El punto aquí es por qué estamos tomando mucho más oxígeno que nitrógeno, dado que hay menos oxígeno en la atmósfera que tiene nitrógeno, y la clave son estos glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos tienen miles de proteínas de hemoglobina adentro de ellos. Esta hemoglobina absorbe todo el oxígeno del plasma, absorbe cerca del 98.5% del oxígeno. Cerca del 98.5% del oxígeno es absorbido por los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos están viajando hacia el corazón, y ellos son los que hacen a nuestra sangre roja. Tienes a la hemoglobina que está adentro de los glóbulos rojos, tomando todo el oxígeno. Mantiene la concentración de oxígeno en el plasma bajos, y no hay nada como eso para el nitrógeno. No hay una célula que absorba el nitrógeno. El nitrógeno no se enlaza a la hemoglobina, esa es la razón por la cual el oxígeno es absorbido mucho mejor que el nitrógeno. Esa es una pregunta interesante. Sí, porque si sólo piensas en la gran cantidad de nitrógeno del aire, es una pregunta bastante razonable. Ahora quiero enfocarme un poco en sólo el glóbulo rojo. Es fascinante. En el video de la estructura de la célula yo empecé diciendo, bien, todas las células tienen una membrana, todas tienen ADN, y lo fascinante de un glóbulo rojo... Déjame hacer una ampliación, seguiré haciendo el mismo dibujo. Tiene una pequeña hendidura aquí. Lo fascinante de los glóbulos rojos es que, ya he dicho, que tienen millones de proteínas de hemoglobina adentro. Lo fascinante de un glóbulo rojo es que no tiene núcleo, no... núcleo... y no... ADN. No tiene núcleo ni ADN. Esto es alucinante. La primera vez que lo escuchas, ¿y por qué es esto una célula? ¿Por qué es incluso algo vivo? Y resulta que cuando está creciendo sí tiene un núcleo. Todos sabemos que todas las células necesitan un núcleo con ADN para poder generar las proteínas que la forman, para poder existir y estructuralmente hacerse de la manera que se tiene que hacer. Pero el objetivo principal de los glóbulos rojos es que contengan la mayor cantidad de hemoglobina posible. Así que puedes imaginar que este es, de hecho, un rasgo evolutivo favorable, porque los glóbulos rojos están listos para empezar a actuar. Hacen su estructura completa y se deshacen de su núcleo. Sacan al núcleo de la célula. Y la razón por la cual eso es benéfico es porque hay más espacio para hemoglobina. Entre más hemoglobina tengas, puedes tomar más oxígeno y puedo hacer muchos videos de la hemoglobina y de hecho haré muchos más del sistema circulatorio. Pero quiero mencionar otro aspecto muy importante de la hemoglobina ahora, y ya hemos hablado de los glóbulos rojos. Y es fascinante que no tengan núcleo en su vida madura, de hecho tienen vidas muy cortas, quizá vivan entre 80 y 120 días. Es casi una pregunta filosófica. ¿Están aún vivos una vez que han perdido su ADN o sólo son recipientes para el oxígeno y no están vivos realmente? Porque no están regenerando ni produciendo su propio ADN. Bueno, en lugar de empezar con la discusión de la hemoglobina en este momento, voy a dejar aquí este video. Estoy consciente de que he estado haciendo videos de 20 minutos cuando mi objetivo real es hacerlos de 10. Dejaré este video aquí y en el siguiente hablaremos más de la hemoglobina y del sistema circulatorio.